Desde 1945, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, ARBA, se ha comprometido con la educación médica, la seguridad del paciente y la colaboración con nuestros asociados. Formamos colegas mediante el curso de la carrera de médico especialista en anestesiología de la Universidad de Buenos Aires, extendida a todos los profesionales federados del país con participación en los Ministerios de Salud de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Educación continua. Actualizamos permanentemente a nuestros asociados a través de cursos, posgrados universitarios, jornadas, congresos y prácticas en nuestro centro de simulación. Incentivamos la certificación y recertificación periódica de los médicos, avalando su nivel académico. Responsabilidad social institucional. Desde el año 2006, asumimos nuestra responsabilidad social institucional y nuestro compromiso con la salud pública. Comenzamos cubriendo todos los hospitales públicos para garantizar que nuestros especialistas pudieran brindar la mejor atención tanto en el sector público como en el privado. Donaciones. Desde el año 2013, hemos donado a los hospitales públicos nacionales, provinciales, municipales y de distintas fuerzas donde tenemos residentes en formación los recursos necesarios para garantizar las mejores condiciones de trabajo y la seguridad del paciente. 80 carros de vía aérea dificultosa Vortex. 14 carros de vía aérea dificultosa pediátrico Vortex. 64 ecógrafos M-Turbo C. 30 ambuscop. Accesorios para videolaringoscopios. Y acondicionamos los lugares de descanso de los anestesiólogos con insumos y electrodomésticos. Servicios a la comunidad. Desarrollamos unidades asistenciales gratuitas para el tratamiento del dolor en hospitales públicos. Realizamos eventos de RCP masivo, como así también en colegios de la Ciudad de Buenos Aires. La Fundación Dolor, parte de nuestra institución, forma expertos en tratamiento del dolor de nivel internacional en una especialidad necesaria. Centro de Investigación y Formación en Anestesiología, CIFA. Esta etapa ha alcanzado un máximo esplendor con la creación del CIFA, el simulador más grande de Latinoamérica. Con seis quirófanos completamente equipados, uno de ellos protegido para hacer radioscopía. Y con un arco en C, donde los anestesiólogos se entrenan y perfeccionan. Todo esto en pos de brindar la mayor seguridad para el paciente. Este espacio es el legado que la generación actual de anestesiólogos y dirigentes, en honor a sus predecesores, deja a los más jóvenes para seguir capacitándose. Nuestro compromiso con la salud pública sigue siendo firme y duradero. Continuamos apoyando esta causa. Seguimos donando y acompañando con iniciativas para mejorar la atención médica en nuestra comunidad. Donaciones 2024. Tenemos prevista la entrega de 40 carros de monitoreo cerebral con bombas de infusión TCI. Cada carro está equipado con un monitor de profundidad anestésica marca COVID-19 Vista. 25 sensores de 4 electrodos y 2 bombas de infusión modular a jeringa marca MedCaptain modelo HP30 con TCI. 40 carros de sistema de alto flujo. Cada carro está equipado con un sistema de alto flujo termo-humidificado NF5 Comen. Con los accesorios, circuitos, cámara humidificadora y conectores y cánulas nasales de varios tamaños. Bueno, en esta oportunidad lo que queremos acercar a cada uno de los hospitales que cuentan con residencia es un equipo de alto flujo. El equipo de alto flujo cobró notoriedad durante la pandemia. Si bien se usaba anteriormente, sobre todo en pediatría, es un equipo que es extremadamente versátil porque a lo mejor en el ámbito de críticos se conoce porque es una oxigenoterapia de alto flujo. O sea, permite administrar la fracción de oxígeno que yo decida con un flujo alto de gas fresco. Y de esa manera evitar intubar a los pacientes. Pero nosotros, lo que hacemos los anestesiólogos, es una tarea más compleja que es tratar a través del alto flujo hacer oxigenación apneica para aquellos pacientes donde sea difícil acceder a la vía aérea. O sea, porque ya lo evaluamos previamente y vimos que era una vía aérea dificultosa, tanto sea por la anatomía que tiene el paciente, tanto sea porque el paciente tiene una condición crítica que la transforma en lo que conocemos como una vía aérea dificultosa fisiológica. La donación de bombas de infusión TCI es un aporte crucial para el desarrollo profesional, especialmente en esos hospitales dedicados a la formación de especialistas en anestesiología. Dado que les brinda la oportunidad de familiarizarse con equipos de vanguardia y practicar técnicas avanzadas que serán fundamentales en su carrera profesional. Por otra parte, contribuyen de una manera significativa a la excelencia en el cuidado y seguridad de los pacientes. Las bombas TCI son una herramienta esencial en la práctica moderna de la anestesiología. Permiten una administración precisa y controlada de medicamentos durante la inducción y mantenimiento de la anestesia, lo que reduce significativamente el riesgo de errores en la dosificación y mejora la seguridad del paciente. Además, su uso facilita la titulación exacta de los fármacos según las necesidades específicas de cada paciente, lo que contribuye a una atención más personalizada y efectiva. Estas donaciones no solo benefician a la institución receptora, sino que también tienen un impacto positivo en la comunidad médica en general, promoviendo estándares más altos de atención médica y contribuyendo al avance de la anestesiología moderna. En los últimos años, la monitorización de la función cerebral en el intraoperatorio se ha convertido en una herramienta esencial en el cuidado de la población pediátrica, de adultos mayores y pacientes críticos. Dentro de las características únicas de este tipo de monitores como el BIS, se destaca la posibilidad de poder individualizar la dosificación de agentes anestésicos en cada paciente, lo que trae como beneficios menores costos, menos hipotensión intraoperatoria, menor incidencia de náuseas y vómitos, recuperaciones más rápidas y la disminución de los trastornos cognitivos posoperatorios. No tengo ninguna duda de que esta gran iniciativa de aportar equipos a las instituciones va a mejorar significativamente la atención de nuestros pacientes. Nuestros valores Creemos en la unión, la solidaridad y la ética profesional en nuestro centro educativo. En la capacitación continua de los asociados y colaboradores. En la creación de grupos de trabajo para impulsar la investigación. En el intercambio de nuestros socios para fortalecer vínculos. Agradecemos a todos los presentes por su colaboración y el esfuerzo diario que realizan para mejorar la salud de nuestra comunidad. Desde la ARBA nos comprometemos a continuar trabajando juntos, apoyando iniciativas que beneficien a todos y fortaleciendo nuestra red de solidaridad y cooperación. Juntos podemos lograr un cambio significativo y duradero en la salud pública. Asociación de Anestesia, Anergesia y Reanimación de Buenos Aires. Somos ARBA. Asociación de Anestesia y Reanimación de Buenos Aires. Gracias por ver el video.